Música 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 สวัสดีค่ะ ตอนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่เที่ยงทอคค่ะ เที่ยงทอควันนี้อยู่ในสตูดีโอคค่ะ คุณผู้ชมวันนี้มีแขกที่จะมาเข้ารายการ พูดคุยถึงกิจกรรมงานที่กำลังจะเกิดขึ้น ระหว่างวันที่ 31 สิงหะคมถึง 1 กัญญา Yoni นี่นี่ก็คือ งานสม ร thinking online market เพื่อลับก็เลยขออนุญาตินที่เป็นคณะทำงาน และสมวันที่มีส่วนเกี่ยวห้อง มาพูดครอยที่จะบอกกล่าวห LOC คร teknicas ๆ ที่จะเกิดขึ้น ระหว่างวันที่ 31 สิงหะคมถึง 1 กัญญา Yoni เกิด XP วันนี้อยู่ในรายการกับเราแล้ว สiss ungef Boss Saludos ¿Qué significa la historia de la Carte Central Festival? ¿Qué es lo que se dice que dos tazas de la Carte que se trata de la Carte Online Market? ¿He que recuerdo algo sobre las Carte? ¿Qué dice la Carte? ¿Qué dice la Carte? ¿Qué dice la Carte? No, porque es lo que se trata de la Carte de la Carte de la Carte. ¿Se trata de la Carte de la Carte? ¿No se trata de la Carte de la Carte y no se trata de un teléfono? escondidas de un gato como donde eran los que realmente están gadgets están un granito ecordienten hay un granito en gato tiene un granito hay inglés hay un granito es un granito que tiene que ser escrita y que se ha acúbido si hay un año luego escuchando que yo recuerda que se nos sentimos sobre el tema sí Se lo llamen a poco en el plazo. Por lo que yo me llamo. El primer lugar es un primer lugar. El primer lugar es un primer lugar que es un primer lugar que yo quiero. Hay que suerte un primer lugar. Se trata de un primer lugar. La gente me dice que se trata de una buenaия. ¿Vale a salir de la primera vez? Por lo que hay que hacer? Por lo que hay que hacer que Google se me diga Minienda tan alta, hay que hay que verlo en Google. Sí, sí, sí. Quieren darles una frase que email es e-commerce, que cuáles son las redes sociales E-commerce es que tiene que entender que tener una cuenta de que tenemos la página web. Si tienes que abrir el web de la línea de internet, los que volvieles son de ingresar dinero para darle cuenta de crédito, los que alguien tenga que ver ese dinero, los que se necesita, se ver ese dinero. Es decir, la complicación dewirtschaft a través de la base. Es decir, que es elusions de comer. Pero cuando llegamos a la un escurrón, la recurrón tiene que ver cómo se aclarar. que no se puede hacer nada. Si se puede hacer algo, es un espacio para el social network. Por ejemplo, como Facebook, si se puede hacerse de 26 millones, hasta 28 millones, y luego de 30 millones. Ahora, el mundo de Thai es un país 2, ¿no? Por ejemplo, que hay gente que tiene que ver con Facebook, ¿cómo se puede hacerse de Facebook? ¿Puedo hacerse un nuevo update de tu propio 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 en el día? Pero ahora, ¿qué es lo que te dice? ¿Qué es lo que te dice? ¿y estén ahi? ¿yerán? ¿y es? aunque no solo es su espantar, más, más con el. ¿Tú? Cuando ya está haciendo este tipo de agresión, está utilizando la producción porque? Sí, sí. E-me, creo que en Facebook está haciendo la construcción de baile. Porque hay me chame una familia de 5000 personas, pero en Facebook está reijando la segunda segunda vez. ¿ chickade que es de 3Пresistas, feliz? ¿Presenta. ¿Presenta lo que hace? Personal, bebo con. ¿Debió el podcast. Todos los que sabemos? Sí, sí, me identificamos. Lace sus, me identificamos que se asigamos a los 5,000 personas. Y podemos encontrar lo que no puedo. Si, vamos a ver. También, tú me dices. Sí, 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 sí. ¡Suscríbete! Este es nada de un plan de forma que estamos haciendo el cliente atoria puede tener un Ramen en angiénia Tener la pantalla de posibilidad de haberselelido Por ejemplo, los que quedan en la gente Si se llamen SOM, ¿qué es alrededor de nosotros? ¿Comprendió la gente? ¿Comprendió la gente? ¿Comprendió la gente correcta y lo Evería del mundo? ¿Comprendió? ¿Comprendió la gente? En la gente tendió algo real Entonces hay que me transmitió las personas ¿Tú? No hay gente que le haya visto ¿Comprendió? Principal , ? . . . ¿Qué es lo que se puede hacer? entre las que se desarrollamos con el primer lugar En los primeros al final, para que si se presionamos con los colores online o tu oles llamo todo esto Según el primer lugar, ya quieren ver el horario en 10 sejours, hay un tiempo de acercamiento de alrededor de los 10 están ayer que tendrás un solo de acercamiento Entonces encontramos un trambio de 100% Pero cuando nos dressingamos un día que se enfadan Y luego, no entranse hasta que no aprendamos 30% Seguimos con que se van aqui Sí, sí, sí. Con este considerado el patrimonio de las autoridades que existen en las autoridades que existen. ¿Crees que existen? ¿Se ha hecho que existen? Sí. En las que surgieron... Losειarios del patrimonio de las autoridades que existen. Es bueno, no hay nada. No hay nada. Sonidos desde los procesos. No hay nada. ¿Vale a esta forma? ¿Qué conflicto que está ocurriendo a la demanda online market? Gracias por ver el video. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. 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 Sí, sí. 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 . Sí. 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 Yeah. Sí. 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 Sí.